Disculpen, ¿ya les puedo servir? Ya, por favor Gracias Irene ya se fue, y mira, Sherlock está con Kitty Rayleigh Sí, ya vi, busca a alguien sospechoso Pero, si no hay nadie, solo nosotros cuatro y el mesero ¿Desean otra cosa? Yo sí, una anaranjada Por lo que veo, te fue mal en eso de ser periodista ¿Y qué más ves, en mí? No soy evidente, pero si insistes Eras periodista, se te olvidó una peluca, vives sola, bueno, con un perro que cuando llegas a tu casa te muerde la falda Te muerdes mucho las uñas por estrés provocado, por las órdenes de una persona, un familiar, un amigo, más bien ¡Qué bien! ¿Para qué me mandaste al ministerio público, una foto de una pintura mía? Si tengo, muchas fotos mías Este... ¿Has tenido varios casos? Sí, pero respóndeme, aunque ya sé la respuesta, pero quiero oírla de ti Ah, es que... Ya es tarde, y me tengo que ir a alimentar a Tuto Sherlock, está tratando de sacarle la verdad Mycroft, creo que ya se está yendo Kitty Y también, creo que Sherlock ya sabe que estamos aquí Ahí viene Kitty Tapate Con este papel Mejor, ya vámonos, antes de que Sherlock, se vaya, y nos vea Pero, si ya nos vio No puede ser Kitty Rayleigh salió de la cárcel, sabía que tramaba algo ¿Y qué tal tu cita? Si tú ya sabes, estuviste ahí con Mycroft No, Sherlock, espera Chicos, los buscan Ahorita vienen Sí gracias, pero solo busco a Sherlock ¿Por qué? Si yo ni yo somos uno Y recuerden, yo no soy la ama de llaves Permiso Disculpa, está sonando mi cel ¿Qué pasó Kitty? Necesito, que nos veamos ahorita, es urgente Pero, ¿qué pasó? Espera, ya voy para allá Sherlock Me tengo que ir, después vengo Antes de advertirle, necesito, saber más de Kitty Oye Irene Espera ¿Qué pasó? ¿A qué vino Irene? No me dijo, pero parecía que venía a advertirme sobre mi admiradora Y esa admiradora es Kitty Felicidades Gracias, pero de qué De echarme todo a perder Pero, si hice todo lo que dijiste Ya para qué discutir, si lo he hecho ya está, hecho ¿Y ahora? ¿Ahora qué? A seguir con el plan Entonces, ¿cuándo llegue? Eh, ya llegó, Irene Entonces, ¿sabes qué hacer? Sí No me decepciones más Por favor N ¿Qué pasó? Préstame tu celular ¿Para qué? Tú dámelo, y ahorita te digo A ver, toma Ahora ven Entra Ja ja, ahí te quedas Ja ja ¿Qué pasó? ¿Ya la tenemos? Ya, ya la tenemos ¿Y ya mandaste el mensaje? Esa voz de hombre, la conozco ¿Pero de quién es? Lo importante es ver la forma de salir de aquí ¿Qué pasó? ¿Un caso nuevo? ¿Cómo? Quisiera eso, pero no Es Irene, está en problemas Ja 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 Irene en problemas Sí, cómo no Ey ¿A dónde vas? A la casa de Moriarty ¿Moriarty? Pero Espera ¿Cómo sabes que Irene está con Moriarty? Kitty Riley es amiga de Moriarty Irene me presenta a Kitty como mi admiradora E Irene no sabe que hay algo entre ellos ¿Y quién es la mujer más cercana de Moriarty y mía? Irene Y la tienen de rehén ¿Para qué o por qué la tienen de rehén? Todo lo hicieron ellos por distracción E Irene la atraparon para tenerme a mí Y Mycroft Sabía que vendrías Si Irene se encuentra en problemas ¿Para qué me quieres? ¿Acaso ya se te olvidó la carta que te mandé? Y toma asiento por favor Qué mal educado soy ¿Quieres algo de tomar? Pero la carta decía que ibas a acabar conmigo en diciembre Ja 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 La carta no decía que iba a acabar contigo o con Mycroft Decía que el fin del mundo venía en diciembre No vez que todo fue una distracción Para tenerte ocupado y no te aburrieras Irene ¿Dónde está? Se ve que no quieres tomar nada Pues yo sí Kitty un té por favor Irene está bien guardadita No te preocupes por ella Se ve que a tus amistades las tratas como sirvientes James Allá afuera hay un montón de policías ¿Cómo? Eso quiere decir que no hay que confiar de las visitas Sherlock Ayúdame a salir de aquí Sherlock ¿Estás bien? ¿Y se puede saber por qué me mandaste a mí la carta también? Si al que querías distraer era a Sherlock No a mí Y te creo que sí funcionó tu plan de espantarlos ja ja Guardan silencio Y quedan detenidos Pod falsificación de identidad ¿Por qué? ¿Tienen pruebas que avalen eso? Claro Que hay evidencias, pruebas, todo Que te dije Que nos iban a agarrar Tranquila Si nos pasó esto fue por tu culpa Policías deténganlos Y no pongan resistencia Y seguramente querrán que les diga dónde está Irene Exacto ¿Dónde está? Habla Ouch Está bien Está en la recámara Sherlock ¿Ya la encontraste? Si Está aquí Si Aquí estoy Ayúdame Que bueno que estás bien La verdad Sí ¿Y qué pasó con Moriarty? Quédate tranquila Ya está en la cárcel Yo no estaría tan tranquilo Moriarty va a salir muy rápido Y se va a vengar Bueno Pero tienes pruebas Para que le den unos años Mycroft Oya ¿Y ahora acá? Es una carta Su siguiente paso Todo esto fue y es un juego de Strad Las cartas La pintura Es el juego de Moriarty Que no estoy dispuesto a jugar Pero no te preocupes Eso pasará en un par de años Ah Bueno ¿Qué pasará en unos años? Nada Yon Mayorus Invito a sanar a todos Para salabrar Schwarm ¿Y qué es eso? Pues no sé Pero se me antoja Ja 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 Pues vamos Sherlock Te llego una carta Gracias Señora Hudson ¿Qué pasó? ¿Buenas noticias? Como quisiera eso Pero no Moriarty ya salió de la cárcel ¡No me vengan! ¡No me vengan! Gracias por ver el video.